Oye bien la historia que quiero contar Hace mucho tiempo atrás que todo comenzó Siendo aún muy joven, él se entregó Todo él dejó y amor mostró Y su vida le costó Y si no me hagas, no me hagas Y si no me hagas, no me hagas Make a sacrifice, so that we could all be free. I believe we belong to each other. ¿Cómo fue? ¿Qué gastó su libertad? Mira dentro y pregunta, ¿para qué murió? Él murió por mí. In the mercy and compassion of eternity, So there by a father, with love beyond his tears. Fearless one, the only son, To bear the guilt of all these years. De pesada cruz allí llevó, No de un paso para atrás, Y hoy yo medito. Porque murió Jesús, del pecado nos libró. Se sacrificó, puro peso en pago. Oh, I believe we will answer each other. For the way we spend a priceless liberty. Look inside and ask the question, What did he die for? Me hizo libre, me dio amor. Y aun con todo lo que haga, nunca le podré pagar. What did he die for when he died for you and me? He made the sacrifice so that we could all be free. I believe we will answer each other. For the way we spend a priceless liberty. Look inside and ask the question, What did he die for? And murió por mí. How did he die for you and me? He made the sacrifice so that we could all be free. And murió por mí, How did he die for you? And without me? How did he die for you? What did he die for you? How did he die for you? I will never do. How did he die for you? He made the incarnation of the sword? ¡Gracias! 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 con ansiedad Galileo quiero ver solo un carpintero más para algunos seres y otros se constran ante él brillan sus ojos el poder que llega al corazón a su padre reveló y su palabra habló porque viene en el nombre de Dios hay poder en el nombre de Dios fortaleza en el nombre de Dios esperanza en el nombre de Dios bendito bendito en el nombre de Dios en el nombre de Dios cuando cuando todo fracasó ya ya mi fuerza se agotó cuando nada hay por hacer tan solo depende de tu nombre Señor Señor si clamo en mi dolor su fuerza inunda mi ser y su plan y su plan puedo saber y su mano esté porque clamo en el nombre de Dios de Dios hay poder bendito 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 En un vallo oculto Un joven pastor Alabando está A su salvador Y a lanzar su voz En adoración Solo el rebaño escucha Y sigue su canción En un vallo oculto Hay un guía fiel Vallo oculto Que hace cantar Vallo oculto Que fuerza te da En conflictos Podrás tener paz Vallo oculto Vallo oculto En él aprenderás En un valle oculto Un líder nació La adversidad Con fuerza enfrentó Vallo oculto Vallo oculto Vallo oculto Que fuerza te da Vallo oculto Que hace cantar Vallo oculto Vallo oculto En él aprenderás En él aprenderás Vallo oculto Vallo oculto Vallo oculto Vallo oculto Con fuerza Vallo oculto Vallo oculto Me santó también, él pudo huir, y aunque no lo viste, siempre estuvo ahí, algo muy importante, hoy te voy a decir. Como un hijo siempre se ha de ver, en sus brazos de amor se ha de tener, y aunque grande él está, no debes olvidar. Siempre para él, su hijo tú serás. Cuando oraste, él estuvo así. Las promesas que hiciste pudo huir. Cuando tú lloraste y dijiste, padre pequeño, te limpió y te dijo, siempre te amaré. Como un hijo siempre te ha de ver, en sus brazos de amor te ha de tener. Y aunque grande él está, no debes olvidar. Siempre para él, su hijo tú serás. Siempre para él, su hijo tú serás. Siempre para él, su hijo tú serás. Siempre para él, su hijo serás. Siempre para él, su hijo serás. El deseo de mi alma es ser utilizada por ti, oh Señor. El deseo de mi alma es servirte de verdad, hacer tu voluntad, con amor tu reino edificado. Gloria, yo no busco recibir Señor, anhelo vivir bajo tu control. Porque sé que solo tú eres digno, es porque el deseo de mi corazón. El deseo de mi alma es ser utilizada por ti, oh Señor. El deseo de mi alma es servirte de verdad, hacer tu voluntad, con amor tu reino edificado. El deseo de mi alma es ser utilizada por ti, oh Señor. El deseo de mi alma es servirte de verdad, hacer tu voluntad, con amor tu reino edificado. El deseo de mi alma es servirte de verdad, hacer tu voluntad, con amor tu reino edificado. En lo desconocido no es fácil caminar Las curvas son inciertas, por fe yo debo andar Me diste la promesa que siempre estarás Tú serás mi guía, creo en tu verdad Guíame, yo te seguiré Guíame, yo iré Me has llamado, te respondo Guíame, yo iré Tus planes son perfectos, no temeré jamás Me siento a veces solo, mas tú muy cerca estás Mi anhelo es seguirte, te voy a obedecer Toma hoy mi mano, pues yo te seguiré Guíame, yo te seguiré Guíame, yo iré Me has llamado, te respondo Guíame, yo iré Guíame, yo te seguiré Guíame, yo iré Me has llamado, te respondo Guíame, yo iré Me has llamado, te respondo Guíame, yo iré Guíame, yo iré Me has llamado, te respondo Guíame, yo iré Guíame, yo iré Guíame, yo iré Oh Señor, tú me sostendrás Oh Señor, con tu mano me guiarás Aunque a veces no entiendas El camino en donde andas Nunca temeré pues puedo en ti confiar Como un simple niño me es difícil ver El camino a seguir y cómo andar en él Pero tengo un padre amante que siempre entenderá Y él me da consuelo pues en él puedo confiar Oh Señor, tú me sostendrás Oh Señor, con tu mano me guiarás Aunque a veces no entiendas Oh Señor, tú me sostendrás Oh Señor, con tu mano me guiarás Aunque a veces no entiendas El camino en donde andar Nunca temeré pues puedo en ti confiar Nunca temeré pues puedo en ti confiar Ya no hay nada que temer Ya no hay nada que temer Puedo confiar No hay nada que temer No hay nada que temer No hay nada que temer Y cuando por caer estés Y cuando por caer estés Mi mano te entre sostendré Tu escudo yo seré Pues lo que sientes es Si un soldado eres Cuando estés cansado Te animaré Haz de ver que junto a ti Yo estaré Y cuando agotado estés En brazos yo te llevaré En brazos yo te llevaré Tu escudo yo seré Si un soldado es de ser Sé lo que sientes Seré aquel Que oiga tus tristezas Tus ojos secaré Tus ojos secaré Si entre tu amigo He de ser Si ganas o si pierdes Si solo estás Allí estaré Cuando estés perdido te anotaré Y por el camino yo te guiaré La verdad te recordaré Tu llama viva mantendré Tu escudo yo seré Pues lo que sientes ser Si un soldado eres Tu escudo yo seré Pues lo que sientes ser Si un soldado eres Tu escudo yo seré Con las culpas estaba Roto el corazón Lleno de vergüenza Todo ya cambió Tiene una nueva esperanza Lleno de fiesta Sentido en su vida De encontrar al amor Si preguntas cómo pudo ser Quién el cambio realizó Si supones que un milagro fue Es esto lo que sucedió Es esto lo que sucedió El que sigo es Y en el agua caminó Y en el agua caminó Si has visto corazones Si has visto corazones Soportando el dolor Si lo mismo sientes En tu corazón Para mañana Para mañana no dejes Lo que te ofrece hoy Él es todo lo que esperas Bríndete en oración En ti un cambio puede ser Quitará la oscuridad Si un milagro piensas que será Es esto lo que sucedió Es esto lo que pasará Es esto lo que pasará El que sigo es visto a Dios Y en el agua caminó A los tiempos reprendió Y al mar también cayó Para aquellos que están solos Siempre allí están Al más duro corazón Tanto y mara En su hogar Al más duro corazón Tanto y mara En su hogar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús sabe de sus luchas, su dolor, entiende lo que siente. Pero sé cuando clamas con el corazón y hoy te quiere demostrar su amor. ¡Suscríbete al canal! Jesús sabe de sus luchas, su dolor, entiende lo que siente. ¡Suscríbete al canal! 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 Y se viene, me miró también, hágase, yo viví bien. Y lo que cuida de él, no importa para él, he visto a Cristo. Y yo nunca más igual seré. Su dulce voz se escuchó cuando él preguntó, ¿a quién buscas llorando, mujer? Él respondió con dolor, no está así, mi señor. Mi amor, te vení en tu corazón. He visto a Cristo, yo sé que es mi vida. He visto a Cristo, precioso Salvador. Que bien, que me miró también, que me miró también. Ahora sé, yo viví bien, y lo que fui ayer, no importa para él. He visto a Cristo, he visto a Cristo. He visto a Cristo, y todo lo que fui a hacer, no importa para él. He visto a Cristo, y todo lo que fui a hacer, no importa para él. He visto a Cristo, y todo lo que fui a hacer, no importa para él. Y alguien no tiene a dónde ir, buscando esperanza, vive así, no lejos de aquí. Si sus nombres yo no sé, pues a Dios le pediré. Señor, úsame sus lágrimas a enjugar. Hay alguien llorando, no lejos de aquí. Y alguien cargando confusión, ya nada le queda por perder, no lejos de aquí. Tal vez la confianza ya perdió. Hay alguien muriendo por amor, no lejos de aquí. Aunque hoy extraño son, de tu gracia pido, Dios, que me mueva y quite el temor. Hoy hay alguien sufriendo, no lejos de aquí. Ayúdame para no escapar, Señor, y no descansar cuando otros lloran. Con tu compasión he de mirarles, si su camino fácil no lo es. Mi pared se derribó y abrí mi corazón. Oh, ayúdame a hablar de tu amor. Jesús espera, no lejos de aquí. Jesús espera, Jesús espera, no lejos de aquí. 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 meter en baile y las lenguas de aquí. Aquí tenéis muy poquito de aquí.